Simplemente, primero agradecer al CIRA y a todas las integrantes del sindicato que nos visitan, la presencia de ellas aquí. Esta va a ser, creo que una primera visita, un poco se organizó a las apuradas, pero seguramente la próxima va a ser más organizada, en algún lugar donde podamos hacer una invitación más popular y demás. El tema es el siguiente, acá hay derechos que deben ser cumplidos, y cuando hay un derecho, hay seguramente una persona que tiene la necesidad de cubrirlo. Entonces, este rubro que son las empleadas domésticas, me toca muy de cerca, a mí particularmente, porque mi madre fue empleada doméstica hasta no hace muchos años, entonces vi de cerca cómo se vulneraban muchos de los derechos, lo viví en carne propia. Pero sin resentimiento, al contrario, haciendo valer los derechos que puedan llegar a tener todas las personas que asisten a este tipo de servicio, hizo que pudiésemos tener una charla con la CIRA en Córdoba y surgiera esta posibilidad de estar acá. Creo que lo de la ley es muy importante, muy trascendente. Estas mujeres que ustedes ven acá, con la CIRA a la cabeza, han sido luchadoras de toda una vida para que esto se pueda lograr. Creo que merece de parte de la empleada doméstica un reconocimiento. Y bueno, la idea es difundir los alcances de la ley. Estamos hablando nada más y nada menos que el derecho a vacaciones pagas, a licencia por maternidad, a licencia por enfermedad, estamos hablando de indemnización por despido, o sea, elementos trascendentes que hacen a un contrato de trabajo como los otros, pero que en esta situación las empleadas domésticas no estaban contempladas. Así que a partir de eso, ojalá que podamos, más allá de esta amistad que me empieza a unir con la CIRA y con las demás integrantes del sindicato, podamos coordinar alguna acción como para cubrir las necesidades de la gente, no solamente de Unquillo, sino de todas las sierras chicas.